Ok, un ritual, cumpleaños, Mireia Santos, y es un ejemplo, porque incluso también esta vela que ven acá es del signo de ella, o sea, hay que ver esto, porque también para mí, Mireia, de acuerdo al signo, vamos a colocar desde área de zapis y ya saben los colores, algún día lo vamos, si nos da tiempo lo digo rápido, tres velas en triángulo, pueden ser cuadradas, circulares, ¿saben por qué se colocan aquí, René? Porque el frente, si apuntamos al norte hacia allá, esto representa la base material y el círculo representa el espíritu, aparte de eso, un poco de sándalo, aloe, alcafor, pero fíjense, son de acuerdo a la salud, dinero y amor, por eso son tres inciensos diferentes, entonces, ¿por qué está relacionado al rojo? Porque el rojo está relacionado a la salud, es la fortaleza, aquí en el amarillo podría ser dinero, estabilidad, y en cuanto al amor, igual, por eso son en esas áreas y puedes dejar a la persona, incluso la figura puede representar el mapa, puede ser el lugar, puede ser una firma, un documento, si no tienen a la persona, si aquí Mireia Santos tiene una firma de alguien, perfecto, y si no, simplemente, exactamente, y lo pidió para ella, pero imaginémonos, le digo aquí a mi productor, que si fuera para ella, pero si fuera para otro, o si fuera para una casa de ella, o sea, el documento de lo que tenemos que ritualizar, además, otra cosa, debe ser en cuarto presente, y si tu cumpleaños cae en otra fase, no hay problema, pero son de a 52 días, y luego también, esencias, yo aquí generalmente, coloco, la que más rendimiento a mí me da es aloe, patchouli, alfalfa, alcanfor, incluso, esto se coloca, y puedes tú decir, abres, y ritualizas, y por ejemplo, si tiene un aspersor, busquen de preferencia, un atomizador, entonces, para no ensuciar, y dices, tres gotas, pueden usarse tres gotas en cada una, y al prenderse el incienso, dices, tú prendes, y dices, por el poder de la magna y victoriosa presencia, déjalo prendido, y dices, yo deseo, por ejemplo, la estabilidad, el crecimiento, y te vas, entonces, cuando ustedes tienen eso, cada uno de ellos, se estabiliza, y lo que hacen es la trinidad, esto se utiliza, los primeros 52, no se les ocurra, empezarlo a arrancar, en días, que no corresponden, porque de lo contrario, ahora sí hay que hacerlo bien, tú dices, en el nombre de la magna presencia, solicito, que esta fase, se llama así, constructiva, arranque, aparte de mí, y vitalice, y vigorice, mi cuerpo físico, emocional, y astral, lo de la esencia, es simplemente para, energetizar, los tres inciensos, se tienen que trabajar, incluso, podríamos dejarnos acá, trabajar el otro, y decir, en base, a esa presencia espiritual, yo digo, y transformo, mi crecimiento, mi interiorización, trabajo, mi fuerza interior, y el tercero, trabajen de acuerdo también al signo, incluso, aquí, yo les aconsejo algo, si dicen ustedes, quiero trabajar, energías cósmico divinas, los tienen tres, saben que sería muy bueno, tener y comprar un inciensario, exactamente un regalo, un inciensario, o colocar el inciensario, colocarlo acá, y los tres en trino, y en el momento en que se estén prendiendo, esto dices, en el nombre de la presencia, solicito esto, acuérdense que Aries es rojo, Tauro es verde, los velones, o las velas que aparecen acá, por ejemplo, para Géminis, amarillo, Cáncer es blanco, Leo es naranja, Virgo puede ser morado, Libra, rosa, Escorpión, terracota, Sagitario, azul cielo, Capricornio, verde oscuro, Acuario, te acuerdas que te había dicho René, azul cobalto, o eléctrico, o rey, y Pisces, violeto, púrpura, o el caso es que, con esos colores, eso es un ejemplo, puedes tener a la persona, pueden tener su foto, en este caso, Mireia, pueden tener el plano, un regalo, es más, puedes pedir por alguien, porque alguien va a decir, y nada más para mí no, el novio, el amante, el que se fue, el trabajo perdido, el lugar donde yo quiero, y puedes sacar a tradición, puedes sacar exactamente la fotografía del lugar donde pretendes hacer, entonces, bueno, por ti Mireia, vamos.